¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, un vídeo muy interesante que de hecho la gran mayoría de vosotros habréis entrado a este vídeo por ver el título, ¿no? Habéis visto el título y literalmente habéis dicho, hostia, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, básicamente os voy a contar la historia que hay detrás de esta partida del mapa de frontera Básicamente una persona esta mañana, lo he visto por Twitter, han reportado el canal de una persona que esta mañana se ha puesto a hacer directo la plata forma morada Poniéndole el título y mostrando que tiene chetos, jugando con hacks a R6, como digo, en directo y sin ningún tipo de problema Quiero decir, lo muestra, no tiene ningún tipo de problema y lo más seguro es que si no está baneado una vez publicado este vídeo Abajo en la descripción pues tendréis por supuesto el canal para que lo reportéis, yo ya lo he reportado Eso sí, intentaré que en este vídeo no salga su arroba porque aquí en la parte de abajo sale su arroba de Twitter Así que no quiero que salga porque no le quiero dar ni un mínimo de promoción a este tipo de gente Así que como digo, abajo en la descripción, si no está baneado esta persona, tendréis su canal Vais, le reportáis y como digo, por lo menos intentemos, ¿no? Que este tipo de gente, este tipo de escoria de gente, pues no esté en el juego, no esté en una plataforma de directos enseñando Que bueno, que en este caso tiene chetos, tiene hacks, tiene mierda y enseñándoselo a la gente como si no tuviese ningún tipo de problema, ¿no? Así que lo he dicho gente, básicamente esta es la historia y esta es la historia de una partida bastante interesante Porque en el equipo de este chaval hay dos chetos, en este caso uno es el Bleach y otro es la Twitch En esta primera ronda, los dos jugadores tienen Wallhack y Aimbot, como bien estáis viendo a continuación En el otro equipo, en este caso la última ronda, en la última ronda de la partida es, creo que era la Nomad, ¿vale? Básicamente es un jugador que en el momento que saben que llevan mierda estos dos jugadores, estos dos chetos en el equipo atacante En este caso, él se pone chetos también y esto pues causa una pelea de hackers, una pelea entre hackers muy malos Por lo menos este, la verdad, que no saben jugar y que como digo vamos a ver a continuación No vamos a ver todas las rondas gente porque dura bastante la partida, eso sí Pero básicamente es eso, ¿no? Bueno, básicamente esta es la voz del Pau este, ¿vale? Es un francés creo que es, es un chaval francés que bueno, en todo momento también se pone y spamea Su canal de Twitch por el chat durante toda la partida, eso también lo intentaré Que no se vea en el vídeo como tal, ¿no? Porque la verdad que es una auténtica asquerosidad La verdad que como digo que esta gente esté en plataformas de crear contenido como puede ser la plataforma morada Youtube o cualquier de estas plataformas, la verdad que, bro, es un insulto literalmente Y tienen que estar fuera al instante, ¿no? Así que como digo, le reportáis instantáneo Si no está reportado, si no está tirado ya el canal, lo tendréis abajo en la descripción, como digo Y básicamente es esto, ¿no? Voy a adelantar esto para que realmente veáis como el Pau lleva a Wallhack y lleva a Aimbot Lógicamente aquí ya estáis viendo la mira esta, pues bueno, la mira esta con 3-4 líneas que hay en el Corsair Básicamente eso, pues ya nos dice que lleva un poquito de Aimbot y un poquito de Wallhack La verdad, sobre todo Aimbot ahí lo estamos viendo Y el Pau todo descarado, quiero decir, el Pau no... El Pau no disimula absolutamente nada Lo peor de todo, y es por lo cual estoy haciendo este vídeo Es que este Pau es profundamente malo Es muy, muy, pero muy, muy malo Y ahí lo veis como llora la escoria humana de esta Literalmente ahí veis como está llorando Solo llora en esta partida Y es muy, 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 muy malo De verdad, como el 99% de los chetos o de los hackers que hackean en este tipo de juegos, ¿no? Literalmente es gente frustrada Que para llegar al máximo rango Que para llegar a un nivel decente, pues se ponen hacks ¿No? Y en este caso para creerse buenos Porque ellos mismos no pueden hacerlo No pueden conseguirlo como tal, ¿no? Entonces aquí tenéis a esta persona, la verdad Que es impresionante, ¿no? Entonces, como digo, básicamente la historia es esa Hay dos chetos en el equipo atacante En el equipo de este chaval Y un cheto en el equipo contrario Que hasta día de... Hasta ahora, hasta esta ronda No se sabe que lleva mierda Un pavo del equipo contrario, ¿vale? Porque no es tan descarado Se la pone prácticamente al final, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante Es una locura, la verdad Es una locura Y esto ha pasado en directo Yo me he enterrado por Twitter Y esto, como digo, ha pasado en directo Lo estaban viendo, pues, muy poquita gente Hace unos meses pasó algo parecido Y sí que es cierto que lo estaban viendo Pues más gente como tal A la persona Y en este caso Creo que se le veía todo A la persona que... Bueno, que banearon de la plataforma Que cancelaron por Twitter, etcétera, etcétera Creo que se le veía literalmente todo Pero a esta no A esta no A esta, por supuesto, en pantalla solamente se ve el juego Pero está claro que lleva a Inbot Y que lleva a Wallhack Del tirón Pero es que lo mejor de este vídeo Que es por lo que lo estoy haciendo Es porque este señor de aquí Es demasiado malo Es profundamente malo De verdad Es muy, 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 muy malo En serio Y es para que veáis realmente Cómo es esta gente Cómo es la gente Que se mete chetos en un juego Mirar esto Y mirar cómo juegan Porque es que juegan Sin mira en Lyon Juegan sin nada Y como digo Pues simplemente lo que hacen Pues es eso Es literalmente Bueno Ponerse Wallhack Que ir del tirón La verdad que les da igual Porque se ponen directo Y al pavo le da igual Que sepan que lleva mierda Porque él mismo lo dice No lo sé Y al final Lo mejor de todo esto Lo mejor de todo esto Es que el pavo Será baneado Pero Se podrá crear otra cuenta Que el juego le cueste Siete pavos Y podrá hacer exactamente lo mismo A lo mejor no hace directo Pero seguirá hackeando Que es lo importante ¿No? Y lo que de verdad importa Que esta gente Siga dentro del juego Y que esta gente Pueda comprarse Otro juego Y volver a hackear Sin ningún tipo de problema Porque esto es así Fijaos esto Literalmente es que el pavo Es demasiado malo Fijaos como se mueve Fijaos como Como hace todo Literal Sin más Es una locura El Wallbang Fijaos esto Tiene a la clase atrás Y ni se entera Es muy malo De verdad Es malísimo Y en este vídeo Voy a decir la palabra malo Muchas veces Mira, mira como llora Mira como Bro Es que es para darle Una hostia Brother Literalmente Tío Mira como llora Tío Vaya pavo Vaya pavo Bueno, básicamente Se les complica la partida Se les complica bastante La partida Porque son bastante Bastante malos Que incluso con chetos Mueren Entonces se les complica Bastante la partida Y les cuesta Pues hacer algo ¿Vale? Pero claro Cuando a un cheto Le cuesta ganar la partida Sabéis lo que acaba pasando ¿Verdad? Sabéis lo que pasa Cuando un cheto Empieza a perder rondas Y se empieza a cabrear ¿Verdad? Pues empiezo a hacer las cosas Por 50 Si antes ya era cheto Pues ahora lo va a ser 50 veces más ¿No? Entonces Es lo que vamos a ver A continuación Pero bueno De verdad Lo del láser Tipo Lo del láser Es que no suelen durar mucho La cosa es que No suelen durar mucho Pero claro No ha tenido mucha repercusión En este caso Esta persona Como la que tuvimos hace meses Que yo ni hice vídeo Porque no lo sé La verdad Ya lo había hecho 50.000 personas Y digo yo ¿Para qué lo voy a hacer yo Cuando esa persona Incluso ya está baneada? Pero no A día de hoy Esta persona Seguía haciendo directo A día de hoy Esta persona Seguía jugando en la cuenta Y a día de hoy Esta persona No está baneada Entonces como digo Pues bueno Y aparte Es un tóxico de mierda Quiero decir Fijaos esto ¿Sabes? No sé Es una locura ¿Vale? Es una auténtica locura Vamos a avanzar un poquito Para que realmente Pues sigáis viendo Fijaos esto Es que mirar esto Quiero decir Qué auténtica locura Tío Fijaos esto Tío Wow No sé Es una locura La verdad Y el pavo no disimula Absolutamente nada Que es lo que más gracia Me hace de todo esto Tío Impresionante Escucharlo Escucharlo el pavo Si tiene una voz de mierda Escucharlo Escucharlo Si literalmente no lo ve nadie Porque literalmente Tiene una voz de mierda Mirar esto Tipo El pavo Da mucha pena Y es muy malo De verdad Es que no tiene sentido Lo malo que es Tío De verdad lo digo Fijaos Le dispara un blitz Haciendo mi prefer Porque lógicamente No sabe que es un blitz Porque ya le está disparando Antes de verlo ¿No? Y mira este Mira a su colega También Venga Con wallhack y con aimbot Los dos llevan lo mismo ¿Vale? Los dos llevan los mismos hacks Al final son los más Los que más conocemos Tipo No sé si serán fáciles De conseguir No lo sé La verdad Pero son los que más Se suelen ver En este juego A aimbot Igual hack Y diría que en todos Los shooters Es el hack Que más se suele ver Como tal ¿No? Vamos a seguir avanzando Gente Porque la verdad Todo esto Me da un poquito igual Fijaos esto Como el pavo Sale de respawn Y todo Y busca en este caso A los atacantes Ya muy desesperado Porque no sabe Cómo matarlos ¿Vale? Fijaos cómo sale de respawn Y fijaos Qué hace para matarlo Y fijaos lo que hace él Mira se queda A tres de vida Y el pavo Se va para atrás Y no hace absolutamente nada Literalmente Es que es muy malo Gente Es que es malísimo Tío Es que cómo puede ser Tan malo Brother Santísima mierda De jugador Tío Bendita mierda Mira eso Tío Hasta la nomad La nomad Creo que lleva mierda También Pero bueno Te has convenido Un prefer Y eres tu cheto Lo estás viendo Literalmente No eres capaz De disparar delante ¿Sabes? Basura Brother Y aquí te ves A su colega También Pues disparándole Al glitch Que ha pasado ¿No? Lo más seguro Fíjate Fíjate el glitch Que ya no quieren Es que Pero cuando tú te encuentras A una persona así En el equipo Literalmente Siendo atacante O siendo jugador Del otro equipo Es que no quieres jugar Es que quieres Que te ganen rápido Y ya está ¿Sabes? Entonces ya es absurdo Mira esto Si son malos Tío Que le dan a la ventana Quiero decir Es que no saben Ni dónde están las zonas Para poderlos matar Fácilmente A los atacantes No lo saben No se saben Ni lo más mínimo Del mapa Es gente de verdad Muy mala Tío Es gente malísima Tío Y me da mucha rabia Que gente como esta Que no sabe absolutamente Nada del juego Pues tío Encima te hago un directo Cachondeándose De todo De todo Literalmente Tío Pero esto Está bien que lo hagan Me explico Esto Que se haga viral Esto Que se haga viral Esto Que lo comparta Pues muchísimos Cravers de contenido Tipo Muchísimo más grandes Que yo Tipo Literalmente Cravers de contenido De la comunidad De RSS Gigantes Que lo compartan Esto Es lo que se tiene que hacer Porque Que se haga viral Esto Es lo mejor Que puede pasar Porque Ubisoft Lo va a ver 100% ¿Sabéis? Y Ubisoft Va a tomar Medidas Con esto Si esto No se hace viral Esto no va a llegar A ningún sitio Y va a seguir pasando Constantemente ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces No sé bro Me parece algo Bastante Bastante Absurdo Que sea pasando Esto a día de hoy Y que la persona En menos de media hora No esté baneada Porque ya llevaba Cuando yo entraba Al directo Unas 2-3 horas De stream Y me parece Me parece absurdo Que literalmente Pueda durar tanto En una plataforma Tan grande De directos No lo sé La verdad Pero oye La culpa por supuesto Es del juego De Ubisoft Que consiente esto Quiero decir Tipo ¿Sabes? Que se haga viral Viral esto Es lo mejor Que pueda haber Tipo Que se haga viral Es lo mejor Sin ninguna duda Porque es lo que hace Que en este caso La compañía Lo veo Y la compañía Pues tome medidas Contra esta gente ¿No? Aquí Por supuesto El Echo Y el Doc No eran chetos El Echo El Doc Y la Libby No eran chetos ¿Vale? Tipo No eran chetos Simplemente eran personas Que estaban jugando normal Y de hecho Se ponen a insultar A insultarles A los chetos Que están en su equipo Porque literalmente Es que dan asco Es que dan mucho asco Y sinceramente Mancha en el juego Son escoria Literal Entonces bueno Es una mierda Es una mierda Que te encuentres esto En partidas Y es una mierda Que sean dos Encima Porque si me dices Que es uno Bueno lo puedo matar Pero es que son dos Quiero decir Es que son dos putos chetos Con los mismos hacks ¿Sabes? Es una locura Tío Pero bueno Aquí básicamente Pierde la ronda Es muy fuerte La verdad Es muy fuerte Aquí vais a ver ahora El maestro Si mira El pavo Le suga la polla Todo Quiero decir Le da absolutamente igual ¿Sabes? Le da absolutamente igual Todo Y pues bueno Pues simplemente Pues eso ¿no? Tipo Es muy loco La verdad ¿Qué pensáis gente? Ante esto ¿Qué pensáis que Que siga pasando esto Enero de 6? Y que Joder Se les permite Hacer directo Y que a la media hora Tío Literalmente No estén baneados Porque esta gente A los 20 minutos De hacer stream Cuando tú pones el título Que ya es mierda Que estás jugando con mierda A un videojuego Eso es ilegal Por supuesto Y deberías estar baneado Es que mirar eso gente Cómo va haciendo Wallbang Literalmente a zonas Que es que Son muy malos Tío Es que son relativamente malos Tío De verdad lo digo ¿Eh? Qué malos que son Brother No tiene sentido Mira eso bro La mano de verdad Y esto como digo Pasó hace meses Pasó hace meses Con una persona De hecho española Creo que era De Latinoamérica Y bueno Pues sin más Tipo Pasó lo mismo Quiero decir Puso en directo Y estaba jugando con mierda Era todo descarado Al pavo le sudaba la polla La verdad Al pavo le daba Absolutamente igual Lo que le pasase Porque es que Realmente no te va a pasar Nada ¿Qué te va a pasar? Te van a permabanear la cuenta En este caso De la plataforma morada Una cuenta con 50 seguidores Porque eres un don nadie Y aparte ¿Qué te van a banear? La cuenta de Ubi Que te puedes crear otra Comprándote un juego nuevo Quiero decir Tipo Te puedes comprar Otro juego nuevo De R6 Es que mira eso Tío Tipo En cuestión de 5 minutos Puedes tener una cuenta nueva De R6 Con un nuevo correo Con todo Y puedes volver a jugar Con Chitos a R6 En cuestión de 5 minutos Literal Tipo En cuestión de 5 minutos Es que Son muy malos No tiene sentido Tío Mira eso No sabe ni matar Ni a una class Brother Wow No sabe ni matar Ni a una class ¿Cómo pueden ser Tan lamentables Tío? Qué locura Tío Qué puto lamentables De mierda Tío Qué asquerosidad No sabe matar A una class Gente No sabe matar A una class Gente Ay Dios mío El señor Tío Qué asquerosidad Tío Qué asquerosidad De gente Tío Qué manchan El puto juego Brother La mao Vaya tela Tío Vaya tela Gente Y esto Como digo Está pasando A día de hoy Quiero decir Esto está pasando A día de hoy Esto lo estamos viendo Muchísimo En partidas Normales Literalmente Tanto en casuales Como en ranked Como en un ranked Y esto Pues bueno Cada vez hay más Cada vez el juego Cumple más años Y cada vez el juego Se va más a la mierda Con los chetos ¿Sabes? Es que no sé Que esté hablando Este imbécil De fondo La verdad Que me jode bastante Porque no me escucho La verdad Pero es lo que os digo Tipo ¿Sabes? Y aquí vais a ver gente Aquí vais a ver Creo que es en la última ronda Igual Creo que es en la última ronda Igual Cuando se confirma Que en el otro equipo Hay otro cheto más Por Walvans Que hace Que vamos Es más que normal Sabes Que lleve chetos Y se nota Que flimpas Más que normal Me refiero a que Se ve claramente Que lleva chetos ¿Sabes? Entonces Bueno Lo típico Tilteada Sabes que hay dos chetos En el equipo contrario Pues dices Vale Pues me los pongo yo Quiero decir Me sudo la polla ¿Sabes? Entonces No sé gente Es muy Es muy loco La verdad Es muy loco Y que pase esto A día de hoy Más todavía Tío No sé Yo creo que debería estar Esto más controlado Sinceramente Y me parece muy fuerte Que sigan pasando Este tipo de cosas Tío Es que encima Le mete una balita Le mete una balita Para tocar los cojones Nada más Mira Ahora se va a llevar Un pre-fail De la Nomad Que es la que lleva mierda La que se acaba De poner mierda Se va a llevar Un pre-fail Un pre-fail tremendo Atentos eh Literal eh Se queda mirando A la ventana Para que pase Y toma Venga Toma pre-fail Amigo Toma pre-fail Que te acabas de llevar Mira como chilla bro Pero así es lo que Estás haciendo tú Lamentable Que eres lamentable bro ¿Cómo que? ¿Cómo que? Vamos a ver tío Se pone a chillar No no es cheto Es cheto Por lo que llevas Haciendo tú años Imbécil bro Joder Y es que encima Tendrá la puta Poca vergüenza De decir No es cheto Tal no sé qué Tienes a un puto amigo Que literalmente Se va a cargar a una osa De Warband bro Sin mirarla Bro eres lamentable tío Literal tío Que puto lamentable Y ahora llega la Nomad Y también le mete Una hostia al Kat Kat ¿Sabes? Bro sé que les está muy bien Quiero decir Tipo Bro Que asquerosidad ¿Sabes? Tipo Que asquerosidad de gente tío Y lo mejor de todo esto Es que se quejan Se quejan De que hay un cheto En el otro equipo tío Tienen la tan poca vergüenza bro De que se puto quejan Cuando literalmente Hay un cheto En el otro equipo tío Bro Literalmente Si eres un cheto Si es un mismo equipo tío ¿De qué te vas a quejar? ¿De qué vas a hablar tío? No tienes derecho A hablar A opinar No tienes derecho bro Literalmente tío Eres una mierda De jugador ¿Sabes? No sé tío No tienes derecho A decir que yo a mierda tío Literalmente No sé Es que me parece lamentable Muy lamentable tío ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy lamentable tío Y espérate Que este smoke Claro Creo que el smoke Gana la ronda gente Creo que el smoke Gana la ronda gente Yo me parto los cojones Y también Los del equipo Ganando Yo me parto la polla Tipo Los dos chetos Que hay en este equipo Son malísimos Y los del equipo Ganan la partida Los que no llevan mierda Ganan la partida Me parece tan lamentable Que flipas tío Vaya tela tío No sé Así estáis A día de hoy gente Espero que os haya gustado Este vídeo La verdad Dejar un like Una suscripción Se agradece muchísimo Abajo en los comentarios Me podéis dar Vuestro punto de vista Ante todo esto Un placer como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo gente Y nos vemos en la próxima La verdad que Ojalá que esto Se solucione pronto Y ojalá pues que Yo que sé Metan un buen anti-cheat Esa gente Esté hiperma baneada A los 20-30 minutos De plataformas En las cuales pueda Crear contenido No sé Este tipo de gente No tiene derecho Ni a opinar Ni a hablar sobre esto Ni a hacer contenido En ninguna plataforma Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos En el próximo Chao chao